Conoce cómo es el actual procedimiento para consultar el Manual de Imagen Corporativa de la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña. Paso 1. Ingresa a la página web institucional www.ufpco.edu.co Paso 2. Elige el menú Sistema Integrado de Gestión. Paso 3. Haz clic en el submenú Sistema de Gestión de Calidad. Paso 4. Selecciona la opción Gestión de Comunicaciones. Paso 5. Ingresa a la carpeta Oficina de Multimedios. Paso 6. Finalmente haz clic en la subcarpeta Manual y descarga el PDF para poder visualizarlo. Paso 6. Oaponés. Un ver y corre. Paso 6. Finalmente haz clic en el deporte para poder visualizarlo.